A esta hora vamos a regresar a ese foro internacional Somos Venezuela, enmarcado en el Día de la Dignidad. Toma la palabra la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz. Vamos a escucharla. Europa. Le sorprendí el conocimiento que tenía el presidente Maduro de Europa, ¿no? Pero en general, la palabra que puede reunir todo lo que se vio ayer, todos los comentarios que seguimos a través de las redes sociales, fue valentía. Le pareció al pueblo de España, que fue un gesto valiente del presidente Maduro, pararse allí y hablar con su verdad. Bueno, lo decía el canciller, eso somos nosotros aquí en Venezuela, nosotras y nosotros. Bueno, tengo diez minutos para hablarles de la constituyente, porque la constituyente es hoy, como lo fue hace 20 años, hace el 2 de febrero, celebramos 20 años de la toma de posesión del presidente Chávez como presidente de la República la primera vez. Y cuando uno ve las imágenes de ese momento, ve a un Chávez en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional, donde hoy se siona la constituyente, tomando posesión y rodeado de dos poderes, que era el legislativo y el judicial, los únicos dos que existían en ese momento, que le eran adversos, que no iban a acompañarlo en el proceso de transformación profunda que él ofreció como candidato presidencial. Y Chávez entendió muy bien en ese momento, además él venía con la bandera de la constituyente, que esos poderes no le iban a permitir institucionalmente hacer el cambio. Y convocó, echando mano de la doctrina bolivariana, que siempre lo acompañó, ¿verdad?, a la soberanía popular, la máxima soberanía, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, para que lo ayudara a pasar ese momento, y redactó, bueno, lo que hoy es nuestra carta de navegación, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la hicimos entre todos los venezolanos, después de profundos debates, de debates en todo el país. Yo sé que algunos de ustedes ya han escuchado esta historia, pero hoy estoy obligada a repetirla. El presidente Nicolás Maduro, joven constituyente de aquel momento, fue el encargado de la Comisión de Participación Ciudadana. Y como buen chofer de autobús que es, pues, instaló un camión bolivariano que recorrió todo el país, recogiendo las propuestas del pueblo. Aquí en la Plaza Bolívar se pusieron buzones, frente a la Asamblea Nacional se pusieron buzones, se hicieron unas muy incipientes videoconferencias para que el pueblo enviara sus propuestas. Vinieron los movimientos sociales, entonces, perseguidos. Yo era, yo militaba en un colectivo de comunicadores que, por ejemplo, peleábamos por el derecho a la información veraz y oportuna y por el derecho a réplica. Y fuimos, bueno, censurados al extremo que una reforma constitucional de la cuarta se paró por ese artículo, ¿no? Y militaba con el movimiento de mujeres en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, y en fin, todos esos movimientos también trajeron su propuesta y salió esta constitución. El pueblo venezolano es esta. Con esto fue que salió el pueblo el 13 de abril a rescatar a Chávez y no con armas, salió con la constitución en la mano. Bueno, ustedes saben que la constituyente fue primero una bandera en este tiempo de la oposición política. Ellos cuando pensaban que iban a perder la Asamblea Nacional tenían como propuesta la constituyente. Yo tengo los videos. Los voy a poner ahora en mi cuenta, arrobatania.pcv, para que ustedes los vean. Y llamaban a una constituyente porque pensaban que iban a perder la Asamblea Nacional. Bueno, la ganaron por primera vez en mucho tiempo, ganaron ese escenario político. El presidente Maduro fue a la Asamblea Nacional, lo reconoció, el triunfo de ese poder, reconoció que por primera vez no era la revolución, por la primera vez desde que llegó Chávez no era la revolución, mayoría política en la Asamblea Nacional. Fue a reconocerlo y fue a ofrecer su mensaje anual en la Asamblea Nacional y la respuesta ya ustedes la conocen, amigos del mundo que nos acompañan hoy. Imagínense ustedes que en el Parlamento de cualquiera de sus países el presidente del Parlamento, electo, reconocido, se levante en su primer discurso y diga al presidente le quedan seis meses en el cargo. Nosotros nos vamos a encargar de que el presidente salga del gobierno dentro de seis meses. Y le puso un plazo. Así como hoy estamos de plazo en plazo. Teníamos el plazo del 23 de enero, ya vamos por el plazo del 4 de febrero, vamos a ver cuántos plazos más ponen. Bueno, y nos convertimos en algo que es muy importante en este momento comprender. Aquí hay cinco poderes ahora porque la constituyente convirtió tres poderes en cinco. Además del legislativo y del judicial, incorporó el poder electoral, que es un poder de la república, y el poder moral, que también es una idea bolivariana. Incorpora a la fiscalía, a la defensoría del pueblo y a la defensa pública. Bueno, desde... ¿Qué es lo que está ocurriendo en Venezuela actualmente? Que atrincherados en esa legitimidad que les dio el voto popular y que nosotros reconocemos, que le da a estar en uno de los poderes de la república como lo tienen. Esta oposición, que el día de hoy, y es muy importante comprenderlo, no tiene la mayoría política del país. No la tiene. Por eso tiene que recurrir a que sus jefes en Estados Unidos sean los que les convoquen incluso a las manifestaciones aquí en Venezuela. Atrincherados allí, comenzaron a desconocer, alzarse y a subvertir los demás poderes de la república, incluso al poder popular, que todavía no es constitucional, pero que lo será. A desconocerlo. Lo primero que hicieron fue desconocer no solamente al presidente Maduro, sino al Tribunal Supremo de Justicia, que lo había designado a la Asamblea legítima, que teníamos mayoría chavista, y al Poder Electoral, que también había sido designado por la Asamblea legítima, que teníamos mayoría política. Yo les voy a decir algo. Eso tiene un procedimiento que es un poquito fastidioso explicarlo ahorita, pero que debe ser igual que en sus países, ¿no? Se monta una comisión con distinta vocería política o representación, como lo llaman algunos de distintos partidos. O sea, las minorías políticas dentro del parlamento tienen sus representantes allí, intelectuales, especialistas, profesores de derecho. Se monta este comité de postulaciones para escoger a los nuevos jueces de la república, así ocurre en Venezuela, a los nuevos magistrados. Eso se instaló con participación de la derecha. Se hizo todo el proceso. Se examinó a los postulantes. Se hicieron todas las conversaciones políticas. Se escogió el cuerpo de magistrados. Y el último día, el último día, cuando llegamos a la sesión plenaria, para designar a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, hicieron exactamente lo que hizo Julio Borges en República Dominicana, exactamente lo que han hecho siempre. Ese día dijeron no hay acuerdo. Porque el propósito siempre ha sido destruir la institucionalidad política del país. Su agenda, y ahora queda bien claro, es la del gobierno supremacista de los Estados Unidos. Hay una frase de Chávez que yo anoté por aquí, que lo dice todo claramente. De este lado, del lado de la revolución, el afán insoportable por la solidaridad y el bienestar colectivo. Y del otro, los apetitos mezquinos de quienes por generaciones han querido repartirse el país como un botín. Y en eso estamos. Esa oposición no puede gobernar con esta constitución. Porque con esta constitución no se pueden entregar las riquezas estratégicas de Venezuela. Venezuela, ella necesita derogar esta constitución para poder cumplir su verdadero cometido político. Por eso no hay diálogo. Por eso dicen diálogo, pero apenas... Bueno, el señor Guaidó ya dijo que no había diálogo. También lo tengo, también lo voy a poner a través de mi cuenta Twitter ahora. Ya dijo que no había diálogo ni elecciones sin garantía. Porque el diálogo y las elecciones para ellos son simplemente una plataforma para atrincherarse en esa legitimidad y subvertir el orden político en Venezuela. En ese escenario estábamos cuando el presidente Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo soy diputada electa de la Asamblea Nacional por Caracas. Saqué como 400 mil votos. Y cuando llegó el momento, dije, mira, me voy a la Constituyente porque tenían el país encendido asesinando gente porque parecía chavista. Quemando ciudadanos en la calle. Persiguiéndolos porque tenían un uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con diputados de esa Asamblea Nacional al frente. Contratando menores de edad, ellos sí. Y entregándole armas letales para que atacaran a otros ciudadanos. Desde la misma curul de la Asamblea Nacional llamaban a esas supuestas manifestaciones pacíficas que terminaban en escenarios foquistas y pequeños, pero escenarios de guerra. Bueno, nos fuimos a la Constituyente. Compañeros, y yo lo tengo que decir en honor a ese pueblo bello, ese pueblo noble que está allí, yo me fui para la ciudad de Cumaná, que aquí le decimos el extremo oriente porque es el estado más oriental del país. El estado, uno de los estados con mayor pobreza, a pesar de que es muy rico en muchas cosas, sobre todo en cultura y en alegría y en nobleza, ¿no? Y cuando llegué allá, me encontré con un pueblo azotado por la guerra económica. Porque para ellos ganar la Asamblea Nacional tuvieron que aplicarle al pueblo la fórmula inmoral de la guerra económica. Comenzaron a cortar en aquel momento todo lo que era la distribución de alimentos y allá el estado Sucre pues llegaba mucho más tarde. Y yo me encontré, compañero, que llamábamos a una asamblea y venía al pueblo con un cuadernito así a sentarse y a buscar argumentos para defender la revolución. Díganme ustedes, si ahorita el chantaje de cualquier gringo le puede permitir a uno tener la inmoralidad de entregar ese pueblo, nosotros no podemos hacerlo. Nosotros tenemos que dar la cara por ese pueblo que está allí peleando por su esperanza. Porque somos la voz de los excluidos, de los que el 4 de febrero nadie les abría la puerta, de los que nunca tuvieron oportunidad para una vivienda, de los que no tenían ni nombre, no tenían ni cédula. Entonces esa es la resistencia del pueblo venezolano y es lo que nosotros queremos que ustedes le lleven al mundo. No se trata de una negociación política en cúpulas. Eso en Venezuela se acabó con Chávez. Aquí no podemos nosotros cinco aquí decidir lo que va a pasar. Ya voy a terminar, sí. Aquí nosotros tenemos que irnos en asamblea porque así, esta es una democracia participativa y protagónica. Y la nueva constitución que vamos a escribir, que nos toca un reto que es mejorar esta, va a darle más poder a ese pueblo porque se lo merece, porque se lo ha ganado y porque nosotros vamos a garantizar que esta revolución sea como nos dejó Chávez, irreversible. Solamente leo los artículos, los artículos nada más. También algunos lo conocen pero estos son los artículos de la constitución que le dan el soporte jurídico a la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo de Venezuela es depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. La Asamblea Nacional mediante el acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, los consejos municipales en Cabildo mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro electoral. La primera de la forma es la que adoptamos. El presidente lo hizo en Consejo de Ministros. Y el 349 es muy importante para lo que viene ahora. El presidente o presidenta de la República no podrá objetar la Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional constituyente. Una vez promulgada la nueva Constitución se publicará en Gaceta Oficial, etcétera, etcétera. Allí está el marco jurídico. La Asamblea Nacional de acuerdo con la Constituyente y de acuerdo con la Constitución tiene poderes plenipotenciarios. Es falso que nosotros seamos otra Asamblea Nacional. No fuimos convocados para eso. Nosotros somos un poder que está por encima de los demás poderes. nuestras decisiones son inobjetables incluso por el Presidente de la República y estamos aquí para garantizar somos el escudo protector del estamento jurídico de la República. Eso no se entiende en muchos países sobre todo donde hay regímenes parlamentarios. Por eso le pedimos a ustedes que nos acompañen en este propósito. Bueno compañeros muchas gracias me quedó la guerra mediática pero aquí está Marco que puede hablar de eso. Muchas gracias. 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 Ustedes han visto han tenido una demostración de que la Constituyente es plenipotenciaria porque cambia el tiempo también. Vamos a pedir a los compañeros vamos a darle la palabra también al Constituyente Vicepresidente de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Antes de verlo me dicen perdón profesor Adán que se me va a pasar por segunda vez que tenemos allí un video de dos minutos sobre la solidaridad internacional a la cual el canciller ya hacía referencia la masiva y maravillosa expresión popular en todas partes del mundo que ha surgido en apoyo al presidente y a la revolución bolivariana. Veamos el video. No podemos dejar de defender porque la causa de Venezuela en esta etapa para nuestra generación es la causa de todos los pueblos y de los movimientos populares del continente. No subestimemos el valor y la fuerza espiritual que tiene la solidaridad de los pueblos de América Latina del Caribe y más allá del mundo para las batallas que nos toca dar en condiciones a veces desiguales. Además se va generando la conciencia el patrimonio de conciencia el sustrato de conciencia necesario para los saltos históricos que nuestros pueblos tienen que dar juntos el sustrato el patrimonio la acumulación de fuerza espiritual moral de búsqueda de los pueblos que logra esos milagros. Y nosotros tenemos que preparar a nuestros pueblos para que esta conspiración se transforme en un factor generador de conciencia superior de la batalla que estamos dando por una nueva independencia por el derecho al desarrollo por el derecho al amor por el derecho a la solidaridad por el derecho a vivir aunque seamos países pequeños a vivir juntos en este mundo que está surgiendo. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¡Nos! 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 ¡Aleta que camina! ¡Escuela de Bolívar por América Latina! Tengan la seguridad queridos hermanos del mundo que la revolución bolivariana ante cualquier circunstancia triunfará. Aquí va a prevalecer es el pueblo tengan esa seguridad tengan la seguridad de nuestro apoyo de nuestra confianza y de nuestro amor infinito y decimos con mucha fuerza desde el Che Guevara hasta la victoria siempre venceremos hermanos muchas gracias Bueno saludamos al canciller Jorge Reaza que va a seguir en sus actividades de diálogo internacional tiene la palabra el compañero Adán Chávez bien buenos días muchas gracias William saludos a todos y a todas fundamentalmente a los compañeros y compañeras de otras partes del mundo que nos acompañan en esta jornada de solidaridad nuestro reconocimiento eterno como siempre lo hemos dicho esa solidaridad de esas muestras de apoyo de hermandad que seguimos recibiendo acabamos de ver en el video y siguen llegando por todas las vías con las que contamos en estos días en esta época nosotros estamos llegando algunos de ustedes estuvieron allí de la hermana república de Cuba la excelente jornada que se realizó allí en la cuarta conferencia internacional por el equilibrio del mundo allí nos reunimos representantes compañeros compañeras de cerca de 70 naciones y lo resalto porque es parte de esa solidaridad de ese apoyo que seguimos recibiendo allí al finalizar la jornada de cuatro días se aprobaron varias resoluciones y en todas aparece claramente establecida la solidaridad con Venezuela el apoyo a nuestra república bolivariana de Venezuela muchas gracias a todos y a todas podemos seguir diciendo con mucha fuerza que efectivamente Venezuela no está sola y además de los tradicionales o las tradicionales muestras de esa solidaridad me parece importante lo decíamos allá en La Habana y quiero resaltarlo hoy aquí también destacar que estamos bien convencidos que aquí en Venezuela nosotros la inmensa mayoría de este pueblo venezolano que quiere seguir en paz construyendo su socialismo estamos bien seguros que esa muestra de solidaridad de apoyo ese convencimiento de unidad de integración de lucha por la libertad y la soberanía de nuestro pueblo pero en concreto esa solidaridad hacia Venezuela va más allá de sólo las declaraciones y las manifestaciones a través de los medios de comunicación que son muy importantes y repito agradecemos enormemente pero sobre todo allí en esta reunión de La Habana dada la arremetida del imperio norteamericano y sus aliados en estas últimas semanas lo manifestaron directamente y allí es donde digo estoy seguro que es así si al imperio norteamericano se le ocurriese verdaderamente como es la amenaza invadir nuestro territorio desde la Patagonia hasta el río Bravo veremos movilizaciones de miles y miles y miles de compatriotas que vendrán a acompañarnos en la defensa de nuestro territorio en la defensa de nuestra soberanía no tenemos duda de eso millones de compatriotas nuestroamericanos y nuestroamericanas vendrán con toda la disposición del caso a acompañarnos en esa defensa territorial en esa defensa de nuestra soberanía de nuestra libertad no tenemos duda ojalá no sea necesario también lo seguimos diciendo ojalá nos permitan continuar en paz nuestra construcción socialista que no es solo de Venezuela es de nuestra América y de allí la necesidad en encuentros como este entonces de continuar debatiendo planteando como parte de la batalla de las ideas el necesario trabajo integrador el trabajo mutuo por esa consolidación de la unidad nuestroamericana y desde aquí desde nuestra América seguir trabajando por la unidad la integración de todos los pueblos del mundo que siguen luchando por su libertad y su soberanía hoy 4 de febrero 27 años de aquella gesta heroica permítanme destacar este punto también sin duda el presidente el comandante Chávez lo decía permanentemente y sobre todo en celebraciones como hoy en cada aniversario de la gesta el presidente lo resaltaba sobre todo después que salió de la cárcel de la dignidad después de estar dos años en la cárcel como consecuencia de los hechos de aquel día 4 de febrero del 92 en cada actividad que se realizaba para conmemorar esta fecha gloriosa él lo destacaba el 4 de febrero de 1992 partió la historia de Venezuela en dos antes del 4 de febrero después del 4 de febrero y por qué es tan importante para nosotros y así como para Venezuela estoy seguro que para nuestra América y otras partes del mundo porque esa acción heroica del 4 de febrero del 92 es la que nos ha traído hoy hasta aquí es esa acción heroica la que la que continúa motivándonos impulsándonos en esta lucha libertaria y precisamente de allí se origina el ataque del imperio norteamericano y sus aliados para tratar en aquellos años primero tratar de frenar el huracán bolivariano como lo bautizó el propio comandante Chávez desde aquel momento casi a esta misma hora hace 27 años cuando el pueblo de Venezuela y en otras partes del mundo se conoció al comandante Chávez se vio por primera vez por los medios de comunicación aquel joven oficial que además del por ahora mencionó y pienso también que son dos puntos importantes de tener en cuenta para el debate para tener siempre presente de donde venimos hacia donde vamos cual es la ruta que debemos seguir transitando además del por ahora que el pueblo lo asumió efectivamente como una muestra de valentía pero también de esperanza el presidente el comandante Chávez en aquel momento dijo que vendrán tiempos mejores tiempos para nuevas reflexiones el país definitivamente tendrá que enrumbarse por caminos diferentes la esperanza la seguridad más que la esperanza o la esperanza articulada con una seguridad de que efectivamente aunque en aquel momento no se habían logrado los objetivos planteados vendrían tiempos mejores para nuestra patria y para nuestra América y además de eso la responsabilidad yo asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano esas frases esos mensajes los captó el pueblo inmediatamente como que efectivamente surgía un nuevo liderazgo en nuestro país y desde nuestro país para el mundo desde ese momento desde ese preciso instante comenzó el imperio norteamericano hacerle el seguimiento a aquel líder y cuando se dieron cuenta que efectivamente era un huracán bolivariano en la calle después que salió de la cárcel de la dignidad comenzaron inmediatamente todo eso hay que recordarlo hay que tenerlo presente porque hay que seguirle diciendo al mundo que esta arremetida de hoy día no es casual no fue que se les ocurrió hace un mes hace un año atrás viene desde aquellas acciones del 4 de febrero del 92 desde hace 27 años porque el imperio norteamericano se dio cuenta inmediatamente que ese era un líder y que sus ideas su proyecto fueron captadas inmediatamente por nuestro pueblo para transformaciones verdaderas para enfrentar verdaderamente al imperio y sus aliados donde no hay cabida para las concesiones y comenzó entonces el plan para frenar a Chávez para frenar el proyecto bolivariano el proyecto de construcción socialista todos recordaremos para decirlo rápidamente en estos 10 minutos como cuando decidimos que Chávez fuese candidato a la presidencia para las elecciones de 1998 cuando se inició la campaña electoral oficialmente además de los ataques que ya venían realizando nos perseguían los cuerpos de seguridad del estado de aquella cuarta república nos perseguían de diferentes maneras nos presionaban a los familiares de Chávez a los líderes bolivarianos que estaban en la calle mientras Chávez y otros compañeros estaban en la cárcel pero después que comenzó la campaña sobre todo arreció la arremetida del imperio para tratar de evitar que Chávez ganara las elecciones algo que ya ellos habían medido con sus aparatos bien establecidos ya ellos sabían que legalmente Chávez era presidente de la república que al darse las elecciones era imposible parar a Chávez legalmente y desataron aquella campaña mediática hablando de lo mediático que mencionó rápidamente Tania y que quizás el compañero se dedique un poco a ello la guerra mediática psicológica que nos han aplicado viene desde aquella y que nos están aplicando todavía viene desde esa época cuando entre otras cosas para recordar rápidamente algunos elementos contrataron un actor que simulaba la voz de Chávez algunos lo recordarán de los venezolanos y compañeros de otras latitudes que seguramente lo oyeron incluso o han oído el cuento pero es una gran verdad están las grabaciones se pueden conseguir un actor con la voz de Chávez simulando la voz de Chávez lo grabaron y sacaron un audio por todas las radios porque no mostraban por supuesto video era la voz lo lanzaron por las radios y lo repetían en actos que ellos organizaban en las barriadas en las comunidades nuestras etcétera donde supuestamente Chávez decía al ganar las elecciones le vamos a freír la cabeza a los adecos en aceite una cosa macabra a quien se le ocurre que eso puede suceder pero lo lanzaron y mucha gente o alguna gente creyó que era verdad para tratar de meter miedo y que ese pueblo que ya había asumido la candidatura de Chávez como suya no votaran por ese nuevo liderazgo no pudieron intentaron desconocer las elecciones después que Chávez las ganó no pudieron allí surgió con fuerza por primera vez ese día que intentaron desconocer las elecciones del movimiento cívico-militar gran fortaleza que tenemos hoy día que nos legó Chávez y que nos mantiene aquí resistiendo y venciendo los intentos del imperio norteamericano movimiento cívico-militar el pueblo en la calle y oficiales de la fuerza armada que no permitieron que le robaran las elecciones a Chávez y el pueblo en la calle reclamando que se reconociesen las elecciones bueno se inició tuvieron que reconocer y Chávez asumió la presidencia por primera vez y siguieron los ataques hace poco recordábamos uno de los para mencionar otro ejemplo también rápidamente Chávez ya en ejercicio del poder iniciando el programa revolucionario un día entre varias acciones le mandaron a aquel momento era una dama la embajadora de Norteamérica en el país y le llegó la señora con una lista de lo que el gobierno norteamericano pensaba y le mandaba la orden a Chávez que era lo que tenía que hacer para poder tener buenas relaciones y Chávez como era él mismo contó eso en varias oportunidades una dama con mucho respeto le dijo disculpen por favor retírese y díganle a su presidente que aquí hay un presidente soberano elegido mayoritariamente por el pueblo que aquí mandamos los venezolanos aquí manda el pueblo no seguimos órdenes ni del gobierno norteamericano ni de ningún gobierno ah bueno después de esas primeras acciones organizaron el golpe de estado del 2002 golpe militar fracasaron golpe petrolero fracasaron y guerra mediática psicológica permanentemente y luego las guarimbas intentando montar un escenario de guerra civil en el país con algunos elementos ya de la guerra económica de lo que seguramente nos va a hablar la compañera listo ya voy terminando voy resumiendo y de esa manera llegamos hasta acá porque han venido es importante tenerlo en cuenta han venido acelerando la remetida acentuando las acciones y en este momento tenemos prácticamente una combinación de varios de esos factores la guerra mediática psicológica permanente que la acentúan con las llamadas ahora fake news pero es lo mismo de antes las mentiras repite una mentira cien veces y se transformará en verdad la guerra económica acentuada al máximo el bloqueo financiero etcétera etcétera con el intento de intervención militar desde que Obama nos declaró amenaza inusual y extraordinaria y que sigue repitiendo desde aquella época y hasta el actual presidente que no descartan la acción militar la intervención directa y combinada entonces con lo que es para ellos su justificación de la matriz internacional de el golpe judicial o golpe legislativo con este este payaso como presidente interino es una combinación de diferentes factores para intentar justificar repito a nivel internacional una intervención de cualquier tipo incluyendo como dicen que no descartan la propia intervención militar bueno nosotros aquí contando con el apoyo de todos los pueblos hermanos como sabemos y esta es una demostración más de ello estamos resistiendo seguiremos resistiendo y sin ninguna duda seguiremos venciendo muchas gracias gracias profesor una de las cosas que más se posiciona en el mundo sobre Venezuela es la existencia de una crisis humanitaria quisiera que nos diera unas palabras una de las personas que más ha investigado este tema que ha demostrado la falacia de ese planteamiento y que forma parte pues de este grupo de intelectuales aquí está Luis Rito García aquí está Carmen Borque Luis Bonilla compañeros venezolanos que han estado en la trinchera de la denuncia del desmontaje de todas estas matrices hacia Venezuela así que le damos la palabra a Pascualina Curso la economista bueno muy buenos días a todas a todos agradecer la presencia y darles la bienvenida bueno justamente el imperialismo norteamericano está montando sobre dos grandes matrices de opinión sobre dos grandes mentiras está tratando de justificar una entrada en territorio venezolano una entrada o militar o humanitaria y cuáles son esas dos grandes mentiras puede haber muchas otras pero principalmente por una parte la supuesta ilegitimidad del presidente Nicolás Maduro esa es una de ellas ha circulado y con eso ha montado todo lo que ha montado últimamente con este show de autoproclamaciones etcétera y la otra gran mentira es que en Venezuela hay una crisis humanitaria además de lo que ustedes han podido observar en las calles de Caracas bueno compartir con ustedes y desmontar esa mentira de la crisis humanitaria sin desconocer que en Venezuela por supuesto estamos viviendo grandes complejidades en lo político en lo económico y en lo social entonces una de las digamos estas matrices de opiniones de la crisis humanitaria uno se debería preguntar primero cómo es que en un país como Venezuela donde la gente está produciendo está trabajando está estudiando se puede hablar de una crisis humanitaria en Venezuela en estos momentos los últimos años algunos números para que se los lleven se han construido y se han entregado más de dos millones y medio de viviendas un país en crisis humanitaria destruido entre comillas no puede hacer eso no puede construir y entregar viviendas el año pasado se realizó un plan de vacunación alrededor de nueve millones de dosis de vacunas fueron aplicadas a niños niñas adolescentes con recursos propios que fueron traídas vacunas por el propio gobierno venezolano a través de la organización panamericana de la salud una cobertura que se anunció hace poco de vacunación de 84% que implicó también una caída importante de algunas enfermedades que se habían evidenciado en los últimos años y bueno así como ese indicador 7.600.000 niños en este momento están en sus escuelas estudiando un país en crisis humanitaria no tiene esos indicadores como tampoco y uno de los digamos principales es el hecho de que las empresas sobre todo por este discurso de la necesidad de abrir un canal humanitario que entre la ayuda humanitaria porque los venezolanos no tienen medicamentos no tienen alimentos bueno es que las empresas están aquí más de 100 empresas de la industria farmacéutica operan en el país muchas de ellas grandes transnacionales y por lo tanto están en capacidad no estamos en un país destruido donde las empresas no producen los trabajadores no pueden llegar a su sitio de trabajo esas empresas están aquí operando tanto las de alimentos como las de medicamentos como las de productos de higiene entonces los venezolanos digamos para cerrar esta parte de la crisis humanitaria y pasar al tema económico no necesitamos una ayuda humanitaria no estamos en crisis humanitaria lo que sí necesitamos es que cesen las agresiones contra el pueblo venezolano ¿cuáles agresiones? bueno las han comentado agresiones que han sido psicológicas en el marco de una guerra no convencional ha sido una guerra multiforme en lo psicológico en lo diplomático en lo político en lo mediático y además en lo económico que necesitamos que levanten ese bloqueo que ha sido un bloqueo financiero criminal contra el pueblo venezolano recientemente el canciller Arreaza decía en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que alrededor de 23 mil millones de dólares han sido retenidos y bloqueados para que tengamos una referencia en Venezuela los medicamentos para un año para importar medicamentos durante un año es suficiente en mil millones de dólares con mil millones de dólares en el año 2006 que no había desabastecimiento mil cuarenta y cinco millones de dólares se importaron en medicamentos es decir que cuando hablamos de 20 mil millones de dólares estamos hablando de medicamentos más o menos para 20 años para el pueblo venezolano lo que necesitamos es que nos dejen trabajar con nuestros recursos que no nos los bloqueen no necesitamos la ayuda por otro lado están diciendo que nos van a dar 20 millones de apoyo para traer alimentos y medicamentos un poco para que vean cómo está montada la mentira igual el tema de alimentos han sido tres armas las de la guerra económica una el bloqueo financiero las presiones a los países a través de un embargo comercial que pareciera encubierto pero presionan para que no nos manden alimentos y medicamentos recientemente el bloqueo y las presiones con las transacciones en oro justamente cuando logramos sortear el paso del sistema SWIFT y los recursos en dólares pues entonces nos bloquean con el oro o sea son prácticas que han venido implementando para agredir al pueblo venezolano eso desde el punto de vista internacional pero a lo interno y es parte también de lo que necesitamos los venezolanos que cesen esas agresiones lo han hecho de dos formas una un desabastecimiento que es programado es selectivo no son todos los bienes de la economía ustedes pueden pasear por todos los establecimientos de alimentos medicamentos y van a ver que no faltan todos los productos en la economía faltan algunos sobre todo aquellos que están en manos la responsabilidad son de grandes transnacionales que no los colocan de forma oportuna regular y suficiente en los anaqueles y hay una tercera una de estas terceras que llamamos armas de la guerra económica de las armas imperiales que han intensificado sobre todo en los últimos los últimos meses que es el ataque a la moneda lo que han venido haciendo lo vienen haciendo desde el 2013 pero con mucha intensidad en los últimos meses es que ellos han manipulado a través de portales web a través de páginas web un supuesto valor del tipo de cambio un valor que no es real ¿qué ocurre? que cuando ellos manipulan ese tipo de cambio aquí y en cualquier país del mundo además lo han hecho en otros momentos inciden sobre los costos de producción de todos los bienes y servicios alteran los costos de producción inciden sobre los precios de los bienes finales generan la inflación a niveles hiperinflacionarios y eso ¿qué implicaciones tiene? bueno el deterioro del poder adquisitivo contrae los niveles de la producción también genera insuficiencia al presupuesto público les voy a compartir con ustedes un solo número para que se lleven el número del ataque y la dimensión de la agresión a través del ataque a la moneda desde el año 2013 hasta ayer han manipulado 3.600 millones por ciento el valor del Bolívar es un número que uno lo dice y no se cree pero el año 2013 el Bolívar en términos de Bolívares Fuerte estaba alrededor de 8 Bolívares Fuerte y últimamente sobre todo con la remetida de estos últimos días con la juramentación del presidente Maduro lo llevaron a 310 millones de Bolívares Fuerte por dólar o sea de 8 en 6 años aquí en Venezuela no ha pasado absolutamente nada en esas proporciones que permita explicar esa supuesta depreciación estamos hablando de 3.600 millones por ciento bueno eso tiene repercusión sobre la economía venezolana sobre la situación digamos de la población en general que busca la desestabilización social política para tener alguna justificación y entrar en territorio venezolano bueno a pesar de esa digamos de esa magnitud de las agresiones ustedes también lo van a poder ver en las calles hay un pueblo que ha resistido hay que verle la cara a esa manipulación y sin embargo bueno el pueblo venezolano se mantiene ante esos ataques criminales resiste con mucha conciencia y acompañado sobre todo y a propósito del 4 de febrero uno de los aspectos que ha permitido resistir ante estos embates ha sido justamente el modelo el modelo económico social y político legado del comandante Chávez ese modelo que apunta a proteger a la población la protección el centro es el ser humano bueno se encontrarán entonces con este pueblo que resiste que está decidido a resistir que seguirá resistiendo independientemente de estos embates muchísimas gracias gracias gracias